Y a su nombre La iglesia que tiene mucha gente La doctrina de Dios no está presente Porque hay pastores que siempre se la niegan La palabra de Dios es libre y fuerte Y con las cosas del diablo no se lleva La palabra de Dios es libre y fuerte Y con las cosas del diablo no se lleva Los niños corren y juegan para allá Hacen lo que quieren y no les importa a los papás Los niños corren y juegan para allá Hacen lo que quieren y no les importa a los papás Y el pastor no los puede exhortar Porque se enojan y enseguida se van Y el pastor no los puede exhortar Porque se enojan y enseguida se van Para ir al culto se tienen que pintar Como el payaso cuando allá en el circo están Con minibaldas que no pueden caminar Y el cabello corto que parece militar Y el pastor no los puede exhortar Porque se enojan y enseguida se van Déjenlos, 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 que se vayan, ustedes cumplan con la palabra de Dios Satanás, él tiene una atarraya Para atrapar a aquel eco y el señor Satanás, él tiene una atarraya Para atrapar a aquel eco y el señor Ahora hay hombres que quieren ser mujer Usando arete y también cabello largo Ahora hay hombres que quieren ser mujer Usando arete y también cabello largo Y las mujeres también hombres quieren ser Con pantalón y el cabello recortado Y eso sí nunca puede ser Porque mi Dios así no lo ha dejado Por eso el mundo está desordenado Y es el sobrado el mismo Lucifer Los niños corren y juegan para allá Hacen lo que quieren y no les importan los papás Los niños corren y juegan para allá Hacen lo que quieren y no les importan los papás Y el pastor no los puede exhortar Porque se enojan y enseguida se van Y el pastor no los puede exhortar Porque se enojan y enseguida se van Déjenlos, déjenlos que se vayan Ustedes cumplan con la palabra de Dios Déjenlos, déjenlos que se vayan Ustedes cumplan con la palabra de Dios Satanás, él tiene una atarraya Para atrapar a aquel eco y el señor Satanás, él tiene una atarraya Para atrapar a aquel eco y el señor Así es hermano Dice la Biblia Que el diablo anda como león rugiente Hace alrededor buscando A quien devorar Por eso Prepárate hermano Aleluya Para atrapar a aquel Gracias.